No va que no tengo un invitado, tengo dos invitados, Julieta Silberber, Damián de Sánchez. Qué buena actriz Julieta, che. No, no, y Damián, la brutal. Lo que la rompe, lo que la rompe Damián, no, es impresionante. Es papanante. Vos viste lo que es Julieta. No, es papanante, qué moderna, ¿no? Hablame de Julieta, hablame mal de Julieta. Mal de Julieta, es encorvada, yo la levanto todo el tiempo, la espalda, y de ahí aparece un potrón. Aparece el potrón. Lo esconde, me parece que a mí no me lo quiere mostrar. Me gusta la crítica con tú, tiene que mejorar la postura. Parate derecha, nena, es muy alta. O sea, cuando, y lo hago por vos, Damián. Para que vos te sientas mejor. Para que vos estés tranquilo al lado mío, o sea, con toda estatura. Es verdad, me hace mucha sombra. Para estar equiparado. Es un pequeño. No, te agradezco porque cuando no está mi madre, no hay nadie que me lo diga. Así que, me estás haciendo las veces de mí. ¿Qué, pero se repite? ¿Te han dicho muchas veces? Solé estar así como caballo cansado. Yo soy muy desgarbada. Pero para mí es suma el desgarbismo. Para mí también, pero este me critica, bueno. No, yo también. Digo que soy malo en la intimidad en la cama. Y después, a las pruebas me remito. Pero no, ella es así. Vos la levantás y es otra mina, es increíble, ¿no? Tac, 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 tac. Pero porque la cintura escapular, me enseñó mi profesora de yoga. No, mi profesora de teatro. Ah. Que la cintura escapular tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Y ella está bien. Pero está así. ¿Qué opinás de la cintura escapular vos, Juli? Yo no estoy de acuerdo con tu profesora de yoga. Banco, banco, banco. Yo estoy bien, pero echadita, o sea. Sí, sí, déjame. No puedo andar regalando energía, viejo, todo el tiempo. Y tampoco haciendo estar como empotrada todo el tiempo en pose de tron, viste, como para... Y es verdad que las historietas y eso nos muestran que una persona triste está así. Viste, como está encorvada. Hay gente triste, ¿sabés qué? Que está así toda derecha, no sabe lo que le pasa. ¿Sabés la depresión que corre por dentro? El desquite. Damián como vecino de Villa Yardino, contame. Contalo, contalo. Mira, de Villa Yardino, no te... Contalo, por favor. No, no, no. Jamás. Porque no, no vamos a dar nombres, pero contalo. ¿Qué me importa? No pasa nada. No puedo imaginar que sea un mal vecino. No hay mal vecino. De ningún lado, porque es un gran compañero. Yo tengo la foto del incendio, ya está. Ahí te ganaste el premio Nobel de la Paz. Bueno, pero la foto del incendio... La foto del incendio es impresionante. ¿Detrás de la foto? ¿Cómo? ¿Habías sacado tu hijo o no? No, no, no. No sé, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Ese día estaba lleno de humo. Ay, Jorge. Pero... No, la tenés... Te la voy a mostrar, Juli, la foto antes de que termine esta nota. Te voy a mostrar porque los incendios en Córdoba, la tenés clarísima. Se incendió todo menos el manchón de la casa de él. Y está el avión tirando agua. Él está en el avión. Hay foto. No, no, no. Igual... Si hay foto y video. Es otra que digo. Está el avión hidrante tirando agua sobre la casa de él. Que por eso incendió todo menos la casa de él. No, pero te cuento que aparte la demostración de buen vecino se ve en las 250 personas que vinieron a apagar el incendio para que no se me prenda fuego en las cabañas. Quiere decir que tan mal vecino no soy. Para vos, te mando un beso. Igual, gracias. No lo dudo ni un segundo. Con lo gran compañero que es, debe ser un gran vecino. Gracias. Así que si me llevo a mudar alguna vez a Villa Yardino... Es a Yardino. Va a ser cerca de tus caballos. Porque tenés todos los servicios. Tenés gas, luz... Claro, ya está. Ya me instalé yo con todo. Ya planteaste, digamos, el terreno. ¿Recuerdan cuándo se conocieron? Con esta obra. O se conocían, habían charlado antes. Viste que hay gente igual que... Es difícil, ¿no? Recordar también en el medio de... O sea, si alguna vez nos habíamos cruzado, pero... Con algún estreno. Viste cuando no es necesaria una construcción, como que me dio confianza al 100 de movida. Sí. ¿No? Bueno, eso porque ustedes dos son encantadores. Porque son gente que charlan con los humanos. No es, o sea... Me voy a tener en cuenta en mis oraciones esta noche. No, sí somos fáciles, o sea, de relacionarse y... No sé, ¿no? Sí, es verdad. Sí nos habíamos cruzado, pero no habíamos trabajado juntos. Pero la verdad es que se armó así un equipo bárbaro entre nosotros. Y también con Javier y con Lu Grasso, que es la otra pata de la obra. Y se armó muy divino. Muy fácil, como de toda la vida. Y todo por un like. Se llama la obra Contame Todo. Primero cuándo es y ahora nos metemos en el mundo likes. Estamos estrenando en el Complejo La Plaza el 19 de mayo. Este viernes. Sí, en las 21 a 30 horas. Ya, ya, ya. Vamos, viernes, sábado y domingo. Y la obra se llama Me Gusta. El director es... Javier Dolte. Grosso. Las actrices son... Julieta Silberber, Luciana Grasso y... Damián de Santos. Para hacer radio los dos. Hermoso. Me gusta. Todo por un like le agregué porque es el claim que dicen ahí abajo. Entradas en plateanet.com. Y la dictadura del like que tenemos para aportar. Me llegó la invitación que es como un chat de WhatsApp con likes. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Esa es la producción de Pablo Compel. Y a vos no te van a invitar porque tenés que ir igual. Bueno, pero para mandar a mis allegados. Ah, tus allegados. Creo que la obra tiene bastante o un poco que ver con lo que hablamos en la apertura que es la muerte del amor. Hoy nos planteamos en el arranque del programa, nos preguntamos. ¿Se murió el amor? Cero. Tenemos pruebas. En base a la teoría de la que surge es ya no se ve gente chapando en la calle. Incluso llega esto a no se ven perros abotonados en la calle como antes. Antes viste o no. Sí, ahora hace cuánto no ves. Vayan condones. Yo insisto, menos pareja de la mano. Pareja de la mano. Hay algunas, pero menos que antes. Yo no coincido. Yo no coincido. No coincido, pero para nada. Al contrario. Depende hace cuánto estés. Bueno, sí. Incluso creo que se ven más parejas, más parejitas, todas de las manos. Claro. Más diversidad de parejas. Mucha más diversidad de parejas que están en la calle con muchísima más libertad. Esbozamos una teoría falopa también que tenía que ver con que ahora quizás se expone más en redes que en situaciones públicas. El beso con tu pareja. Publicás un beso con tu pareja en redes. ¿Es para ella, para él? ¿Es para mostrarle a quién? ¿Es para que nadie te tire los perros? Bueno. Porque sabe que está con alguien. Es el cumpleaños de tu mujer y pones una foto besándose y le escribes algo lindo. Sí, bueno, no besándose una foto. Pero hablábamos del beso. No es que se pone más en redes que en la vida real, sino que capaz que se mira más la red, que están todos más acá que más acá. Por mirar el teléfono están perdiendo todas las parejas que están chapando por la calle. Claro, no es eso. Pero yo te digo que... Con lo lindo que es ver gente besándose en la calle. Chapando en la calle. Yo tengo una sensación con eso. Yo tengo una sensación con eso. A mí me parece que nos besamos un montón en la vida privada también. Entonces no tenemos la necesidad de besar afuera. Antes por ahí no te dejaban que tu novia se siente aúpa comiendo en la mesa con la familia. O que te vieran besándote en situaciones un poco chapando, medio heavy, pre-sexo. No, chapando lengua en la mesa. Yo ahora soy padre de niños y de niños. No en la mesa. No en la mesa, pero en el jardín, en el fondo, en el balcón. Es como que, viste, no era piola. Ahora está sucediendo eso. Me parece que... Como padre tenés... Sobran los besos. ¿Qué edad tienen tus hijos? 22 y 17. Traen novios y todo eso. Sí, sí, más tienen novios. ¿Y el chape? El chape es constante. Es constante. ¿O lo dejan para el ámbito privado o están chuki-chuchi-chuchi? No, están todo el día encimados. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero después de parejas de muchos años. O sea, vos tenés parejas de muchos años. ¿Uno deja de chapar con lengua? No, yo soy... Ay, Dios, te juro. Un romántico padernido. Por ahí es demasiado, tal vez. Pero sí, soy besador, abrazador. Hola, qué linda que estás. Pero todo, o sea... Pegote, el famoso pegote. También muerde labio. Sí, mordés labio en el beso. Todo, mordó. Juli es también pegote, mimosa. Yo retranzo. Retranzo, sí. Transo, me gusta. Transo a morir. Sí, no, soy súper física, o sea, me muero. El chape es clave. Calle también, de la mano, todo. Sí. Estamos, estamos. Hoy hablábamos de... Y son reactores, ¿viste? Claro. No, pero no es por eso. Ellos seguramente fueron con briski. Claro, ya se pusieron en bolas en las clases. Hicimos incursos de abrazo y beso intensivo. Yo, te digo la verdad, soy... Ay, pero con mis hijos también. Ah, no, pero yo no soy re física con todo el mundo, ¿eh? No, no, no. Con amor tiene que ver. Sí, sí. O sea, no es que ando... ¡Bolo! El pegote. El abrazo de actor, sí. Este sí. Yo soy eso. También es abracero. Uf, se ve que como soy geminiano me sobra energía y necesito pasársela a otro también. Es lindo eso. ¿Qué es geminiano? En breves palabras. ¿En breves palabras? Yo no sé nada de signo. No, no. Pero nada. Tenemos como dos personalidades bien definidas. Cuando uno se cansa, el otro está. Cuando uno se duerme, el otro se despierta. Cuando uno está triste, el otro está alegre. Digamos, compensamos permanentemente la personalidad. La doble personalidad. Bipolar. Que todos tenemos... No, pero también puede ser. También puede ser. Hoy la podemos llamar bipolar. Yo siento que es el signo que me tenía que haber tocado. No podría convivir con otro signo. ¿Y vos qué sos, Juli? Yo soy de Pisces. Tomá. Como mi abuela divina. Oh. Divina. Emocionada. ¿Pero hay un signo que diga su una mierda? Y a mí me pasó con Virgo, por ejemplo. Pero porque mamá era de Virgo. Yo no me di cuenta. Tuve dos parejas de Virgo que no funcionaron. Pero no funcionaron mal, digamos. Y yo no era que sabía que eran de Virgo. ¿Pero cuánto tiempo pasó hasta que dijiste, no, no funciona? El tercer año. ¡Ah, es un montón! ¡Es un montón! ¡Aguantador! No, pero cuando empezamos a mostrar quiénes somos. Hay un periodo de generamos, más cuando somos chicos, generamos un personaje para gustar, para caerle bien al otro, y después ya la convivencia te va llevando a ser quien sos. Es verdad que cuando uno es chico, banca situaciones absurdas, digamos. En pos de nada, ¿no? Total. Pero como, sí. Pero con mi vieja, digamos, teníamos un amor-odio maravilloso, propio de madre, ¿no? De madre italiana, como la madre judía, etc. Son muy parecidas. Sí. Y me pasó lo mismo con estas parejas. Pero yo no sabía de antemano que eran de Virgo. Pero algo me atraería, ¿viste? Era el Edipo, el famoso Edipo. ¿Y hace mucho no haces teatro, Damián? 21 años, nada más que... Me tomé un tiempito. No, sabía. Me encanta que se estén conociendo acá un montón de cosas. Damián Tarío me llamó. No protagonizó en la plaza. ¿Vos en la plaza? Nunca. Nunca. Siempre hay algo nuevo. Con Dolce tampoco he trabajado ninguno de los dos, es la primera vez. No, mirá. Es un caramelo. Espectacular. Uno de los directores, de verdad, no es porque nos está dirigiendo. No, de verdad, de verdad. Es un director que... No, 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 pero es un director que puede ser muy bueno en lo que hace. ¿Y en qué lo notaron en el contacto, en el ensayo? Es un amor de tipo. Es amorosísimo, pero además es de una velocidad y de una claridad y... Suspina. Sí. Es una virtud muy importante, la claridad, ¿viste? Que te den vueltas es terrible. No, y sabe ver, ¿viste? Como cuando decís, me tocó el punto. Claro, claro. Y muy, con cada uno como muy atento y muy copado, ¿no? Muy afectuoso, eso es lo más importante, porque se llega con amor a esos lugares, ¿viste? Y hay como un prejuicio, ¿no? Con algunos directores de teatro como que están más torturados, como que son más dramáticos. Sí, claro, yo he laburado con Ure, por ejemplo. Alberto Ure, Pepe Sibrián, digamos, que son más duros, manejan más grupos y de repente son un poquito más agresivos a la hora de... Sí, creo que ya es una antigüedad igual. Sí, ¿no? O sea, creo que quedó en otro momento el... Que me sirvió, es un momento que sirvió. Sí, puede haber sido escuela. El director o la figura malhumorada, como que ya no hay lugar para... Un estereotipo de... Sí, por suerte, ¿no? Bueno, también es una generación nueva, pienso, directores. Son más jóvenes en general de cómo llegaban a otros. Pero encontrás un loco de vez en cuando, una loquita que dirige, pero está todo bien. Digo, por ahí dicen, soy actor o director de carácter bárbaro. Pero bueno, en el laburo yo creo y estoy convencido que con el amor siempre lográs más de... Sí. No murió el amor. No murió el amor. Para mí no murió el amor. Voy en contra de la hipótesis del día. Vamos en contra, en contra total. No, creo que sí hay una crisis del romanticismo entendido como fue entendido hasta ahora. Pero porque tiene que ver, y que también habla la obra de eso un poco, como una crisis de la familia o de la pareja como institución, como la entendemos al día de hoy. O sea, eso sí creo que está como en jaque y que se mueve naturalmente, ¿no? Porque avanza el mundo, la vida y entonces nos hacemos preguntas y cambian y la gente se separa mucho más que antes. Se es más sincero también y me parece que el disfrute y el amor están incluidos en ese disfrute. No es solo el disfrute por el hecho de tener relaciones con alguien, sino de verdad llegar a la profundidad, enamorarse. Esto es lo que trata un poco la obra. Bueno, en la obra, por lo que entiendo, son una pareja que está hace 10 años, 12 años. 10 años. ¿Se dan cuenta como que la cosa medio que se apagó? No está encendida como antes. No está encendida como antes. Es una reversión. No se apagó, pero no es lo mismo. Lo mismo no es. No es tan mal tampoco. Eso es lindo. Como que sí habla de una meseta de la pareja, ¿no? En la cual ellos podrían seguir un montón de tiempo así y les va bien juntos y tienen una hija y se llevan bien y está todo bien. Ahí viene el pero. Pero aparece un planteo de afuera y una persona... Oye adentro, pará. Bueno, aparece afuera y los hace cuestionarse como, ah, bueno, quizás también podemos estar mejor aún. Claro, como que vas sin preguntarte nada, porque cuando te preguntaste, nada, se derrumba un poco todo o te planteas otras cosas. Sí, y tal cual, como que el punto, el temor que tiene esta pareja es, la mandamos, o sea, mandamos una innovación con el riesgo de que todo se vaya al demonio. Un cambio que es generar un antes y un después. Vos, la fantasía que tenés antes de probar el cambio es que no va a ser lo mismo. No te miramos. Olvidate, acá no hay seguridad. No hay seguridad, digamos. La decisión se toma y, bueno, que sea lo que no quieras. Pero una decisión de pasar una barrera que no tiene retorno. Sí, de cruzar una barrera de la cual... Usa tu imaginación como el espectador. No, está bueno. Está bueno porque es algo que también uno creo que hasta ahora está, no sé, como... Digo, lo que cambia el planto es que no movamos las fichas. Si estamos bien, no movamos las fichas. Pero podrías estar mejor. Podés estar mejor y también el riesgo de poder estar mejor... Pero por querer estar mejor me pierdo estar bien. ¿Vale la pena ser vivo o vale la pena...? Hay una sola manera de estar vivo, ¿no? Y es en movimiento. Como, digo, lo que no se mueve, muere. Cerramos la sesión de terapia acá. Sí, nos vemos mañana, chicos. La mañana. Lo voy a dejar con eso. Factura no, ¿no? Eso lo creo yo. Lo que no está en movimiento, cualquiera sea su movimiento, se cae. ¿No? Digo, en mí, no sé. Sí, sí, sí. Como que hay que mantener vivas las cosas. No solo el amor, ¿no? Nuestro trabajo, nuestros gustos, nuestra... Nuestras soledades. Nuestra maternidad, paternidad. Que, digo, no sé, todo en la vida tiene que estar en constante movimiento. Es muy compleja la vida, evidentemente es muy compleja. Pero la complejamos mucho más cuando pensamos tanto. ¿Viste? Cuando vos decías recién, no te quiero culpar. Por favor. No, ¿qué pasará y qué va a suceder? ¿Cómo se va a sostener esto? Hay veces en la vida que hay que mandarse. Jugá. Hay que mandarse. Vos jugá y después vemos. Para eso estás vivo. Sin herir a nadie, sin lastimar a nadie. O sea, lo menos posible. Pero a veces tomás decisiones y los movimientos generan situaciones por ahí que no son las que querés. Pero hay que mandarse. Hay que vivirla esta vida, ¿viste? Si la querés acertar todas, y bueno, ya vas a vivir una vida mediocre. Sí, además te quedás en el que hubiese pasado, sí, demasiado. Por ejemplo. No, es linda la obra. Es profunda. Y es bastante, y es muy valiente porque siento que se han hecho otras obras, otras cosas. Y siempre, ¿viste? Hay un, como un acercamiento y bueno, 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 bueno. Y vuelve. Claro, claro. Y acá... Acá se plantea a partir de la concreción de las cosas. Sí. Vamos directo. Y desde el amor de estos personajes, ¿no? Como si, no hay una pugna entre ellos. Van juntos. Eso es muy lindo. Y el me gusta, digo, pienso en la cultura del like y todo eso, porque está en el título, está en todos lados. ¿Hay algo vinculado a la vida virtual y eso demás? ¿O simplemente es el nombre o tiene que ver con el deseo y con la pareja? A mí me parece que es un condimento. La palabra me gusta es me gusta para todo, ¿no? Pero es un condimento. Es un disparador, tal vez. Pero no está basado en... No, justo el otro día hablábamos de eso, de que me lo habían preguntado en una nota y lo dije yo, como que es simbólico, ¿no? Claro, claro. O sea, la persona que entra en esta pareja es mucho más joven que nosotros. Es una centenial. Una niñera. Una centenial. Claro, es mucho más joven y bueno, entonces siento que es como un símbolo, digamos. Claro, claro. La accede, ¿no? Mira todo de otro lugar, de otra manera. Sí, sí, tiene otra mirada. Lo saca de su... Desde el amor también, ¿no? Es muy amoroso el personaje. No es que mira con tipo, ¡ay, ustedes han requedado! Así que, si no como... Al contrario. Al contrario. Yo creo que se enamora de nosotros por esta actitud que tenemos frente a la vida también. Ella está buscando eso, de alguna manera. Sí, es lindo. Como un cruce generacional y un intercambio generacional, digamos. ¿Y te dan algo de cagazo volver a hacer teatro? ¿O más ganas, más ansiedad, algo de nervios, algo de desafío de nuevo? Digo, ¿tanto tiempo? ¿Qué fue lo último que hiciste hace 21 años? Y con el mismo productor, con Pablo Compel, el dueño de la plaza, hice la cena de los tontos hace 21 años atrás. Espectacular. Al principio, sí, dije, ¿cómo va a ser de nuevo subirme al escenario? Había dado unos cursos de actuación en algún lugar, en Bahía Blanca, en Santa Fe, pero no, actuar. Hacía un montón que no actuaba. Pero después recordé que yo estudié teatro, no estudié televisión ni cine. Claro. Actuación. Nací en el teatro, entonces mis primeras armas fueron en el teatro. Entonces me siento muy cómodo, me siento muy bien y a los dos días ya estaba... Nada, era para mí como que se me había cortado la distancia, ¿no? Entre la última obra y... No pasaron 21 años para mí, pasaron meses. Sí, nada, nada, nada. ¿Y qué de lo que no es subir al escenario está buenísimo de hacer teatro? Digo, en la avenida Corrientes también, no sé qué vínculo tienen con eso. Sí, estamos en Nueva York. Claro. Sentimos que estamos en Nueva York. No, pero también está como todo ese folclore, ¿no? De la comida después o antes y cuántas horas se llega antes al teatro. No, lo mismo que puede ser un paraíso, puede ser un infierno, ¿no? Como que si no estás con el grupo indicado y tener que ir a comer y hacer la misma obra todos los días, el domingo es un pelotazo y en nuestro caso es hermoso. Y además además es una rutina, ¿no? Digo, como cuando hacen cine y saben que van a estar muchas semanas, digo, hay una rutina... Tenemos un trabajo que es con el otro, digamos, sí o sí. No es que estás en la tuya y en tu oficina haciendo tus cosas. O sea, tenemos de completamente vincular y es muy divertido. Nos tocó un grupo espectacular. No, divino, divino. O sea, es muy placentero. Y fuera de broma, no es que uno lo está haciendo y siempre dice, nada, es el mejor grupo. Es un grupo hermoso, somos muy responsables, muy... También nos unió Javier, ¿no? Y bueno, es que tiene que haber una figura ahí. En un mes y diez días esta obra, la ensayación. Pero vos dicen Córdoba también, a mí siempre me intriga, pero no es tan complicado. No, porque vamos a hacer viernes, sábado y domingo las funciones. Y vos te vas, el lunes te vas a Córdoba. El lunes a la mañana estoy ya en la nueve, sin televisores esta vez. Claro, sí, salió un Zoom con veinte, veinte no. Cuatro televisores. No, tenía, no. ¿Pero tenés nueve horas de ruta? No, nueve televisores tenía. Nueve televisores. Sí, el día que hicimos la nota, nueve. ¿Nueve horas de ruta tenés? No, siete horas. Ah. Siete horas. Ahora está, toda autopista. Lo que decía que en realidad es esto, ¿no? Son tres días a la semana. Hermosa la obra, hermoso el elenco. ¿Qué más podés pedir? O sea... Sí, es un lujo lo que nos tocó. Hasta tu pareja está bien. Si te vas los fines de semana, lo que dure la obra, hace bien. Por supuesto. Hace bien. Ventila, aérea. Sí, sí, claro que sí. Hace muy bien, ¿eh? Sí, hace mucho. A todo el mundo se lo recomiendo. Hagan teatro en Buenos Aires. O si viven en Buenos Aires, vayan a Rosario. Vayan a Villa Yardino. Sí, o vayan a Villa Yardino. Un intercambio. Vayan a Carlos Paz. Y Juli, te dije fuera, te digo ahora que te vi en la peli de Tangalanga, estás 10 puntos. Total, la peli me gustó, me pareció tierna. Es muy dulce. Niveles de ternura enormes, lo conocí bastante, lo conocí, que ya es un montón, porque es como un mito que nadie conoció. En realidad, y el detalle de época también estaba buenísimo. Vos viste, está muy linda, es muy amorosa. Es hermosa la peli. Es la peli de Tangalanga, no me acuerdo el nombre. El método Tangalanga. El método Tangalanga, total. Y la música, que siempre un poco, ¿no? Ahí va. Está en tu vida. Está cantando. Un tema que va a salir pronto. Bien, me gusta. Sí, es muy hit. Un tema que hice con Nico Landa, que tiene, viste, esa banda Los Satélites, que es espectacular. Y, ¿de dónde sale la canción? Digo, está jugando, jugando sola con él. La canción la escribió él con Feli Colina. Divina también. Es un temazo grosso. ¿Te encantó? Sí, sí, sí. Es una cumbia romántica muy divina. Y me invitó a cantarla. ¿Y qué hicieron? ¿Grabaron video? ¿La grabaron dónde? ¿En algún lado? No, ahí en sus estudios. No hay video todavía, me parece, ¿no? No, no hay video. A ver. Vamos a hallarlo. Vamos, vamos. Buscando un director. Damián de Santo quiere dirigir un videoclip. No tengo ningún problema, me encanta. Y hay una cosa que Maya, nuestra colomita, siempre trae de vos, Juli, que es tu pasión por las miniaturas y maquetas. ¿Es así? Hola. Ay, sí. Pero seguís haciendo de eso. Contame todo. Contame cómo arrancó todo. El otro día me compré un supermercado chino para armar así, chiquitito. Muy hermoso. ¿A escala? Diminuto. ¿Pero qué tiene el supermercado? Todo. ¿Góndolas? ¿Ocho? ¿Qué más? Productos. Yo le puse unos tipitos. ¿Dónde compras eso? ¿El barrio chino? ¿Sí? O, papá, no sé si se puede. No, eso, no sé, lo saqué de Mercado Libre, me lo pasó a Agosto un amigo, que se lo dije, ¿dónde sacaste eso? Acá, no sé qué. Fui y me lo compré. No sé, como locura. Tiene luz todo. Es muy hermoso. Pero tu hijo, ¿le explicaste a Luis que son los juguetes de mamá y no los juguetes de él? Por supuesto. Sola me lo pongo armar en la mesa porque aparte son piezas tipo... Eso, tenés que hacerlo con pincita de pie. Con lupa. Con lupa. Con pincita. ¿Tenés una lupa o algo? Una lupa o algo. No, qué laburo. Me encanta, ¿eh? Quiero ver algo. ¿Tenés alguna imagen de eso? Sí. Aparte, una buena foto con un buen lente parece como escala real. No, el supermercado este como que tiene un techo que vos lo podés levantar y lo ves de arriba, pero también podés ver desde la puerta y en realidad la luz ilumina bien si lo mirás desde la vuelta. Son como las maquetas de Star Wars. Es una maqueta. Para mí es otro punto de contacto porque él con cosas más grandes pero también está... Es escenógrafo. Allá en Córdoba, claro, Armando. No, no, no. Allá fue. Yo laburé con Delibar da Parrilla, hice efectos especiales, hice muchas escenografías. Es más, colaboré para la plaza, la del bombardeo de La Vuelta de Perón de la película de Leonardo Fabio. O sea que ayudé mucho en esas cosas. Pero no, no tengo la capacidad, yo soy más bruto. Pero entre los dos ya tiene una productora acá, ¿no? Totalmente. Ya pueden ser a media escala. Hay otro laburo. Detrás de la obra vendemos maquetas. Trae tu casa. Amo las maquetas aparte, Pedro. ¿Esto es otra cosa que la maqueta o es más o menos? Es más mínima. Es bastante maquetismo, es así chiquitita. Tengo otra. ¿De qué? ¿Qué material es? Todo como de maderita. Ah, de maderita, antes se hacía en fósforo, viste, con fósforo. Cada sillita tiene siete partecitas para armar la sillita. Muy bueno. A ver, tengo otro que es una pastelería con vivero y es así. ¿Las tenés todas expuestas en algún lugar de tu casa? Sí. Esas dos las tengo juntas. ¡Ah! Es como una arquitecta. Es una arquitecta en miniatura. Una arquitecta enana. ¿Se limpia eso con soplete, secador de pelo? Se sopla. Se sopla. Trapito con hisopo. ¿El secador de pelo puede ser? Sí, sí. De manera que no se mueve nada. Es muy chiquito, son así. Pero yo admiro a esa gente. Pero lo lindo es hacerlo. Julieta, no le digas a esa gente. Admiro a esa gente y a Julieta también. Qué bárbaro. Espectacular. Yo tengo un barco que hizo el papá de una amiga mía, pero yo soy imposible. ¿Y a todos esos que están adentro de una botella que nunca voy a entender? No, no, es un barco grande, así, con el timón, con todo. Vos podés hacer así, empezás a tensar las velas. Muy guapo. Viste, como si fuese un ámfora, una cosa... No, no lo puedo creer. Hermosa. No lo puedo creer. Sí, no, para mí también es como una cosa medio meditativa, ¿viste? Te iba a preguntar si te relaja o si te pone más tenso... No, no, me relaja y me obsesiona, por supuesto. O sea... Me gustan los rompecabezas, me gustan muchísimo y le encuentro bastante un puente, digamos, es lo mismo, es el mismo placer. ¿A qué has llegado con rompecabezas? No, 1.500. Ok. ¿Y esas? Sí, pero lo que he llegado es estar 8 horas sentada en una mesa. Ah, hay de 3.000, 5.000, hay... No, hay un montón más que tampoco... No es tan grande, pero el tiempo que te lleva... Tengo mesa, digamos, para decirlo. Pero sí como es... ¿Y qué paisaje? 8 horas. ¿Cuál era el motivo? Sí, hace poco... Un lago con reflejo, ¿viste qué difícil? Hace poco... Es muy difícil. No, hace poco hicimos uno con mi novio muy difícil, que es solamente un degradé de violeta a rosa. Jodido, jodido, solo colores. Bordeamos la locura. Sí, un degradé, o sea, no separado, como un... Nivel de obsesión, te sentás, empezás a poner y decís, tengo que comer. Es muy lindo cuando el ojo se va... sale de la normalidad y va profundizando. Se centra, claro. Se centra en eso. Como decís, esto está más claro, que vos ves dos fichas rosas, por ejemplo. No las ves, pero vas, ves, 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 pones, pones, hasta que ves la diferencia. Y eso es lo mismo que te pasa con rompecabezas de figuras, que decís, esta puntita va acá y unís, no sé, es... No, te digo, yo se traslada a la obra, porque ella sabe mi letra, por ejemplo. Está bueno eso. Es tu apuntadora personal. Pero es increíble. No, es increíble, es increíble. Sabe toda la obra, toda la letra. Yo creo que no hay izquierdas acá, ¿no? Hay muy pocas indicaciones. Están las del director, que modificaron totalmente el libro. Y las tiene todas. El director es Javier Dolte. Sí, maravilloso. Un fenómeno. Damián de Santos, Julieta Silber, me gusta. Arrancan este viernes. Viernes 19, funciones viernes, sábados y domingos en la Plaza Sala Neruda. Plateanet.com, queda la entrada, así que pueden ir a verlos. Arranca este viernes, no se la pierdan. Acompáñennos. Que venga Julio, que me trajo el remisero, que me dijo... Te voy a ir a ver, ¿eh? Sí, ahí la tenés. Anda a comprarla. Ahí está, te voy a ir a ver. Bueno, gracias por venir, Damián. Gracias a ti. Tengo la foto de la casa de Damián de Santos, es lo último que te voy a mostrar. Gracias. Y encima dice, esta es la casa de Damián de Santos. Ay, Dios. Está el avión tirando. Yo se la mandé a la Chini. Te digo que voy a hacer un... Le puse las letras para que quede bien claro. Ahí está la foto, ahí estaba, recién la pusimos. Te lo puedo regalar para que lo armes. Esa, mirá, ahí está en pantalla. Lo vamos a imprimir. Lo vamos a imprimir. El avión, pero vos estás arriba del avión. No, yo te voy a... Eso sería espectacular la historia. No, hablábamos con el piloto. Con el piloto. Lo pusimos al aire al piloto. Sí, Hernán Vázquez, un genio. Que no habla con nadie. Mi amor. Es un momento. Ya se regalo para Julia, que es como una mini Pablo Neruda, una sala, ¿viste? Con ellos ahí. Todo el complejo, la manzana entera. La manzana del complejo, me encanta. Con todos los restaurantes, vengan a Manducar. Gracias, chicos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Un beso a todos. Gracias.